La próxima vez que suba el video, espérense mínimo una semana para subir sus reacciones, disfruten el video también, traten de hacer buen contenido, buen material que no es carrera, maldita sea. Hola, buena gente de YouTube, ¿cómo están? Soy Usultime, estamos aquí al fin después de una semana entera, una nueva video de reacción a un YTPH que me lo estaba pidiendo hace rato, que reaccionara al YouTube o hispano MonsterCraft, de Adam Blaze. Me pidió que reaccione a esto, bueno, en especial es Halloween, pero el chabón este ya como mostré antes, hay que esperar una semana porque obviamente le quita la visita, ¿no? Y bueno, respete eso porque pasó más de dos semanas, no, pasó más de dos semanas, bueno, es por cumplir eso, o por falta de tiempo o falta de ganas, bueno, no importa. Y ok, estamos ya para reaccionar rápido a este, el MonsterCraft, que bueno, es obviamente un YouTube hispano a la película de Monster House, obviamente. Y si esa película ha sido muy chico, igual. Y si, a ver cómo ha modificado el YTPH de Adam Blaze, a ver cómo juguimos en, creo que reaccioné al de Up, la película de Up, no como lo modificó, a ver si lo cualquiera, en OneGuy Paja, no sé. Y ok, vamos a reaccionar esto rápido y a ver por qué me lo recomiendan tanto. Y bueno, en especial es algo que ya pasó, pero bueno, me da igual, así que lo vamos a reaccionar ahora y sin más preámbulo de Play. Y bueno, dejaré el video original de Adam Blaze abajo en la descripción. Si al chabón este le molesta que reaccione o si tiene ganas de borrarme, que me lo avise porque hay varios canales que no le gusta que reaccionen, me lo están borrando videos. Ya, yo nunca voy a reaccionar más al, a ver, de Mighty Raccoon y también al de Joagando, de Dove, creo que eso, capaz no la llevé nunca al canal porque ya me están borrando videos. Y bueno, si te jode por ahí, me lo avise, no sé, pero, eh, ok, sin más preámbulo voy a reaccionar a esto y bueno, va. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Má! ¡Anda, no, no! ¡Aguien! ¡Qué horror! ¡Acabez deberías venirte! ¡Ohhh! ¡Hola, DJ, machura! ¡Adiós, ballita! ¡Acabez deberías venirte! ¡Oh! joder aca hola tj trichola adios palito dile que lo quieres matar ánimo falta poco para halloween en un día hay tres horas a comer culos tengo un balón nuevo culo oye mi chico patetista tras freddy mercurio o vangavil este año no voy a pedir cejo que? por favor van a romper unas de 6 años 6 años de tu mierda, salve que estoy madurando dame un besito censo el líder tiene sida mmmm joder aca GENERAL Wow Dulce anto ¿Qué? ¡Que cuidó el huevón! ¡Espera espera ve por el! Volviendo al tema HUEVO Que viej ¡Que me va el huevón! Espera espera ve por el Con Shouder, tu balón cayó en el césped del gratis Chicos, 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 chicos ¡Chicos, escuchen! No lo verás nunca más Estoy vendiendo dulces de mi papá para mi escuela Pa' me Buena escuela Estoy vendiendo dulces de mi papá para mi escuela Pa' me Buena escuela Me abusaron ahí ¿Quieres un futuro excitante? Cuando un chico novado se acerque a comprarte una hamburguesa Dale tus pedazas No su hamburguesa Perfecto ¿Ah sí? Escúchame, caro No hago párrafo, no podino ni voy a tocarte No me hables con ese topo Perra Casi soy un adulto Con esta me hago Un germen Dios ¡Qué buena tú la! Vale, vale ¿A quién le van a traer? Enciérrate ¡Cerrano! Dura dos horas haciéndolo bien rico De las chicas soy su favorito ¿Sabías que eres en serio? Oye, dámela Es niña ¿Puedo? ¡Nosamente ajo! Déjalo, Bones Contra más Eres tan gracioso Es algo que no puedo evitar ¿Qué es lo que le hizo? ¿Cómo le haría un buen Largo ¿Qué es lo que me hizo? Me ves Best Never No te pases de verga Estoy en tu césped ¡Grencracken! ¡Ah, no tengo una vida! ¡Bago de hierra! ¡Se acante amargao! ¡Precioso! ¡Uñete! ¡Pero de boas, estudias! ¡Gun dos gut bye imbécil! ¡Gun dos gut bye! ¡Gun dos gut bye! Crema para afeitar ¡Gun dos! ¡Papel con fiesta! Esta no es mi casa ¿Punta? De acuerdo, vayamos al punto Si les gustó el video mínimo Dejen su like y compartan Ya que Youtube no me deja monetizar XT Síganme en mis demás canales Bates Donde subo videos más variados Visiten mi Twitch que hago directos Ok, ok Estaba bastante bueno La parodia, ¿no? Pero que tiene bastante obscenidad El video digital lo dejo abajo en la descripción Y bueno Esta fue mi reacción de hoy No sé qué más puedo agregar Que bueno, lo dejamos acá Y aguanté Halloween ya pasó Bueno, esto es todo por hoy Si te ha gustado Esta reacción, no sé Dale una me gusta Poder compartirlo el video Suscribirte a este canal Para más videos nacionales como este O con más ganas, no sé Que sé yo, aparte no Tengo mucho tiempo ahora Así que más que decir Bueno, yo soy YoSeUltime Y nos vemos Bye, chao, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!